Hola aliancistas, les traigo una noticia que seguramente alegrará su día, pero antes de compartirla, si aún no están suscritos al canal, suscríbanse ahora para que no se pierdan ninguna noticia de nuestra blanquiazul que publiquemos aquí. Alianza Lima planea hacer una gran inversión en el delantero colombiano Pablo Sabá, quien ha tenido un impresionante desempeño en el equipo desde que llegó en calidad de préstamo por la equidad de Colombia. Con solo unos pocos partidos, Sabá ha demostrado sus cualidades y ha ganado el corazón de los fanáticos del equipo blanquiazul. Según algunos directivos del club, están revisando las cláusulas del contrato de Sabá con la intención de hacer efectiva la opción de compra en junio. Alianza Lima está dispuesto a pagar cerca de 2 millones de dólares por el pase del jugador y esperan venderlo a fin de año por una suma aún mayor. Otra de las razones para esta decisión es que el técnico de la selección colombiana, el argentino Néstor Lorenzo, está interesado en Sabá y ha pedido información sobre su rendimiento. Si sigue desempeñándose bien, podría ser convocado en el futuro, lo que lo convertiría en una importante vitrina para mostrar su talento. En cuanto al próximo juego contra Sport Juan Cayo, el técnico Guillermo Salas tendrá que definir hoy a los reemplazantes de los seleccionados Carlos Zambrano, Jairo Concha y Brian Reina. Sin embargo, la atención está en el futuro de Sabá en el equipo y en su potencial para destacarse en la selección colombiana. Ahora la pregunta está en el aire, ¿será una buena inversión? Yo creo que sí. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creéis que Pablo Sabá continuará con este rendimiento espectacular hasta fin de año? Dejad vuestros comentarios, ya que es muy importante para nuestra amada Alianza Lima. Además, estad atentos porque en unos minutos traeremos más noticias actualizadas de nuestra blanquiazul.